Hola bienvenidos, Dios los bendiga y los cuide siempre. Empecemos con la información de hoy, estas son las últimas noticias que están sucediendo en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro Moros pidió al Tribunal Supremo de Justicia que declare Organización Terrorista al Partido Voluntad Popular, la agrupación liderada por Leopoldo López y a la que pertenecía Guaidó será evaluada por la Sala Constitucional abriendo la posibilidad de que quede disuelta, quedando así sin funcional más y aplastando bien duro a los pobres opositores que arriesgan vidas y las vidas de sus seres queridos. En la lucha contra el régimen chavista de Venezuela, el jefe chavista está más convencido de que puede hacer lo que le dé la gana y que Trump, mandatario de los Estados Unidos, no hará nada. Por esta razón perseguirá más que nunca al líder opositor Juan Guaidó y a todos los demás opositores, sacándolos del camino y quedándose en el reinado en Suela Cuba para siempre, pero Dios es grande y ama al pueblo sufriente de Venezuela. Sigamos orando por la libertad de nuestros hermanos venezolanos. Amén. Hasta aquí las noticias de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. ¡Gracias!